Fútbol en la bombonera de Boca Juniors, pero hoy no son las figuras conocidas por los habitués las que hacen saltar la redonda sobre el césped. Para llenar ese vacío de domingo porteño sin fútbol de estrellas, que es para los fanáticos como un día sin pan, estudiantes de Eva Perón y Argentinos Juniors toman el lugar de los grandes y se encuentran para dilucidar quién se lleva los dos puntos. Muy disputada transcurre la etapa, el mejor desempeño del once estudiantil lleva momentos de zozobra a la valla rival. Es así que estudiantes abren el score por intermedio de Chena. Arduamente siguen disputando los dos equipos en la primacía del campo y ambas vallas pasan por momentos de apremio. Argentinos Juniors empata por intermedio de Chiarra. Primer tiempo uno a uno. Poco cambia la fisonomía en el segundo tiempo. Equilibrio permanente en el score y el juego. Aquí quedó el tendal. Estudiantes aprovecha una oportunidad, se pone en ventaja y gana dos a uno. Urf, clásico por partida doble en el hipódromo de Panela.